Ricas y eternas bendiciones para todos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea Jesús. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder saludar a todos mis hermanos en Cristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús, esa familia grande, esa familia de la fe, esa familia que por toda la eternidad llegamos, conforme los propósitos de Dios, a ser una gran familia. Bendito sea el Señor. Y también saludándonos a todos nuestros amigos y que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede de mediante su divina presencia y poder meditar en la palabra del Señor. Yo sé que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias al Señor. Usted, si es cristiano, es una hija, un hijo de Dios, quiero decirle que estamos en tiempo de bendición, en tiempo de victoria, de triunfo. Y recordando que estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Usted ve alrededor del mundo todas las noticias, todos los hechos. Eso están anunciando que la venida de Jesús está cerca. Por lo tanto, por lo tanto, amados hermanos, firmes en Cristo, puesto la mirada hacia arriba, donde viene el Redentor, el Señor, a levantarnos. Muy pronto seremos levantados, llevados para estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y así, dando gracias al Señor, que el Señor siempre nos concede la fuerza, la fortaleza, para que nosotros podamos estar firmes. Oiga, hermano, hermanita, si usted está firme, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque no hay fuerza humana que pueda el hombre sostenerse ante la presencia de Dios. Es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo que nos da a nosotros la fuerza, la fortaleza, para poder estar firme en el llamado eterno que tenemos, según su soberanía, según sobre el amor que Dios tiene sobre nosotros. Así es que doy gracias al Señor y, como siempre, me gusta decirle, firmes en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a meditar en la palabra de Dios y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás. Jonás, vamos a leer capítulo 3 de Jonás, una porción muy preciosa, muy hermosa, en donde usted va a ver la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3, leemos todos juntos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Si no, cúbranse de silicio, hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Bendito Jesús, bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por la porción que nos concedes. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, ayudándonos, meditando en la palabra. Que hables a cada uno, a cada vida, a cada alma que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje. Señor, que esa palabra llegue al corazón y que comprendemos lo grande y lo maravilloso, lo misericordioso que eres tú para con los hombres. Te doy gracias, Señor, porque siempre hay medios como tú llegas al alma del pecador, al alma de aquellos que no te conocen, Señor. Gracias, Padre, bendito eterno Dios, bendito Jesús, grande eres en misericordia. Señor, que esta palabra quede en el corazón de cada uno. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos y hermanas, amigos, familias, dando gracias al Señor por esta bendición que nos concede de poder meditar en su palabra, siempre reconociendo que Él es el soberano, Él es el Dios, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Yo creo que sería, el tema sería, hermano, con lo que hemos leído o lo que por lo menos sabemos de Jonás, lo que le pasó, el tema sería un gran pez preparado para Jonás. Así sería el tema, un gran pez preparado para Jonás. Miren, hermano, quiero decirle que Dios, Él es el soberano. Dios, cuando el Señor, o sea, fíjese que en base a la soberanía, cuando Dios dice algo que lo va a hacer, lo hace, lo hace. Siempre, siempre no hay nada que pueda ser obstáculo para el Señor. Y en verdad, porque, hermano, ¿quién puede oponerse a lo que Dios establece? ¿Quién? No hay nadie, no hay fuerza humana que pueda detener los caminos de Dios. Por eso es que doy gracias al Señor que en Cristo Jesús tenemos vida eterna, porque Él es el soberano, es el Dios. A Él le plació darnos vida a nosotros, perdonar nuestros pecados. Así que puedo decirle que Dios es bueno, Dios es rico en amor y en misericordia. Jonás, el medio que usa el Señor, ¿no? Fíjese que gracias al Señor que siempre Dios ha usado hombres, en este caso usó a Jonás. Jonás es un profeta, un profeta de Dios, ¿no? Fue un profeta y los profetas, o sea, cuando digo profeta estoy hablando de los profetas de Dios, no de aquellos falsos, de los profetas de Dios que hablaban la verdad, que ellos no movían sus, no daban un paso si Dios no les decía. No daban una palabra si Dios no hablaba. No es como aquellos falsos que decían Dios dijo esto y Dios no había dicho nada. Aquí Jonás conocía a su Dios. Jonás fue un profeta y que estuvo, era, estuvo llevando el mensaje dentro del reino del norte de Israel, o sea, en los tiempos de Jeroboán. Jonás, por lo tanto, conocedor de su Dios, conocedor de Jonás, tenía dos, un conocimiento, que Dios era misericordioso y que Dios también, cuando hacía justicia, lo hacía. Entonces quiere decir que Jonás sabía que con Dios no se podía jugar. Con Dios no se podía jugar. Pero entonces Dios mira un pueblo, y eso es lo que vamos a ver, porque el Señor mira un pueblo de Nínive, los habitantes de Nínive. Dicen las Escrituras que el mal, el mal, la maldad de los hombres llegó a la presencia de Jehová. Y entonces decide Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, terminar, o sea, castigar a los habitantes de Nínive. Pero antes de dar el castigo, o sea, antes de pagar sus actitudes que estos hombres tenían, entonces él les envía, en su misericordia, les envía una oportunidad. Y esa oportunidad de arrepentimiento se los envía a través del profeta Jonás. Entonces, lo extraño es esto, ¿no? Lo extraño es esto, que Jonás sabiendo que Dios es rico en misericordia, y que a un Jonás, si era profeta, era porque Dios había tenido misericordia de él. O sea, que Jonás tendría que haber estado en la buena disposición de ir a predicar, de llevar el mensaje a la ciudad de Nínive, a los habitantes de Nínive, para que ellos experimentaran o saborearan la gracia y la misericordia de Dios, para que los habitantes de Nínive supieran que el Dios de Jonás era un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces, pero lo extraño es que Jonás, en vez de ir a Nínive, él se va para Tarsis. ¿Y sabe por qué se va para Tarsis? Porque sabe, sabe que Dios es rico en misericordia, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente. Ese es lo que Moisés también dijo, que Jehová su Dios es tardo, tardo para la ira, y que es misericordioso, y que es clemente. O sea, que Dios ama a los hombres. El Señor tiene misericordia de los hombres. Por eso es que los habitantes de Nínive tenían hoy la oportunidad de poder arrepentirse, porque les iba a enviar a Jonás para que les predicara, para darle la advertencia que si ellos no cambiaban de su forma de ser, Dios los iba a castigar, iba a desaparecer esa ciudad. Sin embargo, Jonás no va. Al no ir Jonás, y eso es lo que le digo, que Jonás no va porque lo que Jonás quería es que cuando él fuera, cuando él fuera a llevar la sentencia, a llevar la palabra de Dios y que Dios los castigara de acuerdo a su conducta que tenían, entonces, y Jonás sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios no los iba a castigar. Entonces, Jonás lo que hace es que no obedece la voz de Dios. Y ahí el problema. Fíjese que, y como digo, él es el soberano, el Señor es el soberano. Si Dios quería que Jonás fuera a llevar el mensaje a los habitantes de Nínive, y Jonás no va, lo que Dios ya había establecido, no podía quedarse solamente por el pensamiento de un hombre, por la actitud de un hombre, en este caso de Jonás, no se iba a estancar, o sea, no se iba a detener el mensaje divino para llevar a los habitantes de Nínive. Dios tenía, Dios, si ya Dios había dicho que a Jonás iba a mandar, sea como sea, Jonás iba a ir, sea como se sea. En el caso, en el caso, quiero ponerle, porque también está Jonás, porque Dios en esta oportunidad usa a Jonás para llevar el mensaje a Nínive, porque dice que la maldad de los hombres había llegado a la presencia del Señor, y por lo tanto, Dios quería que esos hombres se arrepintieran, y si no se arrepentían, el castigo iba a venir sobre ellos. Lo mismo con los habitantes de este mundo, o sea, de esta tierra, Jesús vino con el propósito de traer el mensaje divino, de traer salvación, de traer misericordia a los hombres. Ahora, fíjese, vemos ahí la actitud de Jonás. Jonás sabía que su Dios, el Dios de Israel, el Dios que lo había llamado, era un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sabe que su Padre, rico en misericordia, rico en amor, pero Jesús vino a esta tierra y todo su ministerio, todo el ministerio de Jesús fue en obediencia, en obediencia. Oiga, a Jonás no lo rechazaron, a Jesús lo rechazaron, porque dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Cuántos milagros, cuántos milagros, cuántos favores divinos hizo Jesús en aquellas aldeas en Jerusalén, en aquellas ciudades, sanando a los enfermos, sanando, haciendo prodigios, haciendo milagros. Sin embargo, el hombre duro de servicio, el hombre rebelde, rebelde, ante la actitud de misericordia del Señor, rechazaron a Jesús. Un rechazo sobre nuestro Señor Jesucristo, pero aún Jesús, así, aún rechazado por sus propios hermanos, por su propio pueblo, aún así, él tomó la cruz para morir en la cruz y dar vida a aquellos que lo rechazaban. O sea, le estaba dando la oportunidad del arrepentimiento. Y gracias al Señor que en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos alcanzado misericordia, porque cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre preciosa y que por su sangre nosotros fuimos comprados, por eso tenemos vida en Cristo Jesús, sellado con su Santo Espíritu. ¿Ve cómo Dios usa los medios, usa los medios? Aquí, en esta oportunidad, usó a Jonás, en su misericordia, él usa a nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús vino, vino a esta tierra como el Cordero de Dios, como el Cordero de Dios. Fue tan obediente Jesús que cuando fue a la cruz no abrió su boca por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a su vida, para darle vida eterna, para que no vayamos a condenación eterna. Ese es el propósito y el plan de Dios. El hombre es rebelde, el hombre es orgulloso, el hombre es malvado, perverso, pero Dios siempre envía el mensaje, siempre está la advertencia, porque hay, 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 cuando todo esto se termine. Los hay del Señor, los que expresaba nuestro Señor Jesucristo, era dolor, castigo eterno para aquellos que son rebeldes al llamado de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Jonás se fue. Miren, realmente uno no, uno no, como un profeta de Dios, un profeta de Dios, que dice que se haya ido para Tarsia, o sea que, como que Dios lo manda para Nínive y él decide irse para Tarsia, o sea, lo opuesto, como queriendo ocultarse de Dios, pero ¿quién se puede ocultar de la presencia del Señor? Si Dios está en todas partes, Dios está en todas partes, nadie puede ocultarse, nadie puede esconderse, todo está a la vista de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendito sea Jesús, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que usted como hija, como hijo de Dios, no puede esconderse de la presencia del Señor, por eso es que es que nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor, a cuentas, no hay nada oculto para el Señor, no lo, no lo, no tratemos de llevarlo de inteligentes, decirle, bueno aquí, decir, bueno, a mí aquí nadie me mira y puedo hacer lo que yo quiera, me voy para este pueblo, aquí no saben que yo soy cristiano, que soy cristiana y aquí puedo hacer y deshacer con mi vida, oiga, si usted es hija e hijo de Dios, usted es templo y morada del Espíritu Santo y su cuerpo no lo puede usar para hacer cosas rebeldes, inaceptables para Dios, no puede, si usted está hasta este momento está firme en Cristo Jesús, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no puede ocultarse de Dios, Jonás no podía ocultarse de Dios, Jonás no podía, él tenía un pensamiento que se iba a separar de la presencia de Dios y por eso es que le digo, el tema es un gran pez preparado para Jonás, aleluya, mire hermano, y que eso es tan precioso, tan maravilloso meditar en la palabra del Señor, o sea, que el Señor, mire, si usted es obediente y usted es una mujer, un hombre temeroso de Dios, Dios va a preparar un gran pez para usted, pero para que usted se lo coman, no para que el pez se lo coma a usted, esa es la bendición de Dios, ¿se acuerda cuando el Señor después que ha resucitado está con aquellos, va, aquellos discípulos están pescando, toda la noche no han pescado, viene el Señor, tenés algo de comer, cuando ellos vinieron vengan, él ya le tenía un pez, ya asado para ellos, pero sin embargo aquí no, aquí es que el Señor le prepara un pez y gran pez, grandote, grandote, y se traga a Jonás por rebelde, por no ir llevar el mensaje, Jonás sabía que Dios, su Dios es misericordioso, pero Jonás lo que quería era que los habitantes fueran consumidos por la justicia, por la ira de Dios, Dios es amor, Dios es amor, Dios es lleno de misericordia, le da la oportunidad al hombre para que se arrepienta ahora, si no se arrepiente, lógico, con Dios no puede jugarse, porque él es santo, tres veces santo, Dios es santo, tres veces santo, así que gracias al Señor que por su misericordia usted tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y eso es por gracia, bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, debemos de darle gracias al Señor, y fíjense que dice la Biblia, nos dice la Biblia un poco rápido, porque dice la Biblia que cuando cuando este Jonás se va para Tarsis, compra el boleto, el ticket, y se sube a la barca y en la barca ya dentro del mar comienza la tempestad, comienza la tempestad y comienzan aquellos hombres que iban en la barca, dice que oraban cada uno a su Dios, a saber que Dios se le pedían, pero nada, nada, nada ocurría, porque el único que tiene el control de todos los elementos es nuestro Dios, nuestro Señor, se recuerda a usted que en aquella barca cuando los discípulos van en la barca y la barca, la tempestad y Jesús va durmiendo y lo levantan al Señor, lo despiertan, el Señor le dice levántate, que no tienes cuidado de nosotros, se levanta nuestro Señor Jesucristo, da la orden a la tempestad, a la mar y todo hubo bonanza, pero aquí aquellos hombres dicen que oraban a sus dioses y no pasaba nada y entonces vino uno y encontró a Jonás durmiendo y le dice dormilón despierta, ¿quién eres tú? oye lo que le dice, dormilón despierta, ¿quién eres tú? ¿de dónde eres y qué haces? Entonces se levanta Jonás y dice y dice Jonás que él es siervo del Dios de Jehová su Dios y él le dice Jonás a los hombres tírenme al mar entonces agarran a Jonás y lo tiran al mar y cuando lo tiran al mar ahí está el pececito hermanos es realmente aquí se ve aquí hay algo precioso quizás como Dios como que el pez ya estaba esperando a Jonás como que el pez decía venga Jonás rebelde no desobediente a su Dios Jehová el Dios uno personal mío como que el pez decía Jonás te estoy esperando porque Jehová mi Dios me ha dicho que te traguen por desobediente dice que hermanos dice que cuando tiraron a Jonás al agua hubo calma hubo calma y pero no calma para Jonás porque el pez se lo tragó ahora hermanos aquí hay algo precioso algo maravilloso algo que realmente llega llena de una inquietud no usted sabe que un pez un pez si se traga algo los ácidos el estómago tenía que triturar triturar lo que el pez se come ahora yo creo que el pez se tragó a Jonás no para para no como alimento no como alimento porque si hubiera sido un alimento ahí lo tritura el pez sino que fue como ya una orden de 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 Dios sobre el pez y que este pez no triturara a Jonás ahora dice que Jonás dentro del pez oró verdad que es un milagro realmente hermanos es 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 precioso es maravilloso ve por eso le digo que como el soberano tiene el control de todas las cosas porque como es que ora Jonás adentro del pez no sé si estaba sentado de rodilla o como pero oiga pues oiga oiga y que adentro del pez no ya no hay oxígeno no hay oxígeno si todo yo no sé cómo haber salido cuando cuando el pez vomita a a Jonás todo lleno de ácidos todo no no sé no puedo decirle cómo con ropa y todo con sandalias y todo ahí estaba Jonás orando clamando ahí dice que en angustia clamaba ahí en angustia clamaba o sea que ahí Jonás se arrepiente se arrepiente la oración que él hace de arrepentimiento porque está en una angustia cómo se siente él dentro de un pez cómo se siente cómo qué es lo que él veía a su lado que es tremendo hermano que es tremendo la situación en el cual lleva Jonás ahora Dios permite que que la que el pez vomite a Jonás lo vomita y ahora él sale y Dios le da lo que le lleva capítulo 3 por segunda vez le dice ve a Nínive entonces hoy sí hoy sí mire hermanito hermana si Dios en su palabra nos habla a nosotros que hagamos su voluntad hagámoslo hagámoslo Dios es bueno Dios es amor Dios es misericordioso y él sabe por qué lo hace Dios sabe por qué lo hace porque el Señor nos da a nosotros sus instrucciones su guianza tu palabra porque Dios le ama a usted Dios me ama a mí Dios no quiere que nosotros suframos es el propósito de Dios el propósito de Dios es que usted y yo nos gocemos en su presencia que disfrutemos su fidelidad disfrutemos su palabra Jonás pasó ese problema por desobediente por desobediente ahora Jonás hoy va y mire y mire hermanito hermana la la el mensaje de Jonás no era un mensaje de salvación no era un mensaje de de misericordia como Cristo Jesús que vino hablar del amor de Dios de Dios de la misericordia de Dios no Jonás lo que él proclamaba era de aquí a cuarenta días ni me será destruida esa era la mensaje del mensaje ahí no andaba diciendo mire Dios es amor arrepiéntanse Dios es bueno Dios misericordia no de aquí a cuarenta días ni me será destruida entonces este mensaje llegó al a los habitantes y aquellos hombres reflexionaron en las palabras del profeta Jonás y lleva el mensaje al rey ahora mire dice que el rey se levanta de su silla o sea de su trono se rasca sus vestidos de gala y se arrepiente y manda a decirles a los habitantes del reinado de él que se arrepientan y que hagan ayuno y que busquen la presencia del señor y que dejen sus malos caminos o sea que toda la rebelión toda la vida de estos habitantes de Níneve todo lo que hacían era era en contra de la voluntad de Dios sin embargo Dios les envía el el profeta con el mensaje para que haya arrepentimiento ahora los habitantes de Níneve se arrepienten se humillan ante la presencia del señor quebrantan su vida ante la presencia del señor se arrepiente el arrepentimiento que Níneve hace eso hace cambiar al señor porque eso es lo que Dios quería eso es lo que Dios quería Dios ama al hombre Dios ama al pecador Dios ama al pecador pero el que no obedece la voz de Dios tiene consecuencias fatales y esas consecuencias llegan hasta la eternidad es el plan y el propósito de Dios por lo cual vino Jesús a esta tierra así como el señor usó a Jonás llevar el mensaje para Níneve así el señor vino a esta tierra con el mensaje para nosotros y vino con el amparo divino Cristo Jesús murió en la cruz por amor a nosotros nosotros éramos un pueblo rebelde nuestra vida era en desobediencia a Dios vida pecaminosa separados de Dios pero en Cristo Jesús que vino y murió en la cruz dio su vida por amor a nosotros ese es el mensaje divino de nuestro Dios de nuestro señor y gracias al señor que en nosotros nos arrepentimos porque quien operó en nosotros fue el poder del Espíritu Santo Jesús nuestro Dios nuestro señor y salvador vino con la misericordia con el mensaje de salvación de parte de Dios Padre Jesús no fue desobediente Jesús no fue desobediente en obediencia él dijo que se haga tu voluntad más no la mía en la obediencia de nuestro señor Jesucristo es que nosotros tenemos vida eterna bendito sea nuestro Dios nuestro señor así como el pueblo de Nínive se arrepintió y dice que cuando el pueblo se arrepiente cuando el pueblo se arrepiente Dios cambia su parecer y ya no hubo castigo porque Dios se movió a misericordia tuvo compasión de ese pueblo y también el pueblo reconoció que habían hecho cosas desagradables a Dios y ahora se transforma por la palabra que el profeta llevaba ahora cuando Dios cuando el señor no castiga a a los de Nínive ahí se molesta Jonás y dice y no es esto lo que yo decía y no es esto lo que yo pensaba y aquí le dice le dice Jonás yo sé que tú eres un Dios de misericordia clemente misericordioso tardo para la ira vea lo que dice Jonás y dice que se salió de la ciudad y se sentó para ver lo que pasaba Jonás quería que Dios consumiera a esos habitantes pero no es así Dios oiga hermano hermana amigo amiga Dios es misericordioso Dios envió a su hijo para dar vida eterna para dar salvación a los hombres gracias al señor y gracias también al señor que Jonás aprendió Jonás aprendió entonces Jonás tuvo una una comunión con Dios y fue esa amistad del profeta con Jonás una amistad tan tan estrecha que como Dios habla como Dios habla hablaba con él y estás enojado con Jonás y dice sí y hasta la muerte dice esa es la gracia y la misericordia del señor Dios gracias al señor que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna exactamente como los habitantes de Nínive llenos de maldad llenos de rebeldía viviendo una vida separada de Dios pero el profeta vino con la palabra porque Dios tiene misericordia y el arrepentimiento que hizo el pueblo de Nínive Dios cambió su parecer y ya no hizo lo que había pensado porque eso es lo que quiere Dios el señor que el hombre se arrepienta y que venga a reconocer que Jesús es el dador de vida eterna amigo si usted no tiene a Jesús en su corazón yo le hago la invitación venga a los pies de Cristo para eso vino Jesús para eso el Padre envió a Jesús pensando en usted pensando en mí gracias al señor que en la obediencia de nuestro señor Jesucristo nosotros hoy tenemos vida eterna y si usted no tiene vida eterna oiga todavía está el tiempo de la gracia de la misericordia del señor Dios le llama a usted Dios le ama a usted y le ama tanto que su hijo amado Jesús murió en la cruz por usted y por mí el único que da vida eterna es Cristo el único que conoce sus necesidades es Cristo Jesús predicamos a Cristo el hijo del Dios eterno a Cristo el dador de vida eterna Cristo Jesús el cordero de Dios que fue sacrificado por amor a usted y por amor a mí bendito sea nuestro Dios nuestro señor quiero decirle con estas palabras el mundo se está hundiendo todos todos los sistemas se están consumiendo están desapareciendo se están dando cosas inexplicables pero eso quiere decir que la venida de Jesús está cerca la venida del rey de reyes está muy 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 cerca venga a los pies de Cristo tiene la oportunidad de recibir a Jesús como su señor y salvador iglesia del señor nosotros firmes en Cristo Jesús bendito sea nuestro Dios nuestro señor doy gracias del señor y siempre con gozo con alegría pensando que muy pronto sonará la trompeta para ser levantado a encontrarlo con Cristo Jesús en las nubes y así estaremos con él por toda la eternidad este es el plan de Dios ese es el plan de Dios lo estableció el señor y si él lo estableció oiga tendrá que cumplirse bendito sea nuestro Dios nuestro señor gracias al señor firmes en el señor hermanitos y Dios les bendiga a todos y espero que esta palabra haya sido de bendición meditemos que grande Dios en misericordia amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.